Bárbara, Santa Bárbara bendita, ah, ah, por eso que le pusieron Bárbara, hoy nació el 4, el día de Santa Bárbara, ¿verdad? Día de Changó, ese día enterramos y sembramos en la piedra inmortal al comandante Hugo Chávez, ¿por qué tú te ríes, Mario? ¿Tú crees que yo no sé mi cosa? Día de Changó, ¿ah? Que Changó me protege y nos protege a todos, y Santa Bárbara bendita, amén, amén y aché, aché Changó, ¿por qué ustedes saben?